de la ciudad de Bogotá. Policía revela avances en el caso del atentado contra el pelotero de Grandes Ligas David Ortiz. ¿Cuántos son los apresados? ¿Cuánto se pagó para cometer este hecho? Nuevo aplazamiento para Eddie Vladimir Feliz implicado en el atentado contra el orgullo dominicano David Ortiz. ¿Qué trataron los legisladores de que siguen a Leonel Fernández? Reunión a puertas cerradas. ¿Por qué sectores aseguran que la policía, la política de género no se implementará en nuestro país? Continúa la polémica en las escuelas. Buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar del noticiero de los dominicanos. Les saluda Susy Caraballo. De inmediato el avance de su telenovela Esposa Joven. Yo, a mí me gusta ya mi país y yo sé que la gente quiere a uno y cuida a uno, pero tú sabes que cuando esos tigres están haciendo lo suyo, no están en su cabale. Tuvieron que extirparle parte de los intestinos, parte del colon. Es lamentable que nuestro país no vuelva, no nos pueda proveer una seguridad. No podemos vivir en esa zozobra de que cada vez que tú vayas a salir de tu casa, venga un tigre y te quite lo que tú tienes encima o te haga un lío. Muchos datos fueron revelados en una rueda de prensa en el día de hoy. Sobre todo, ¿cuánto se habría pagado para quitar la vida al ex pelotero de grandes ligas, David Ortiz? Con nosotros, Ignacio Sánchez, que ha indagado sobre este tema y ha dado seguimiento a estos casos. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Susy. Muchos datos, como afirmas. Sin embargo, a 72 horas, muchas informaciones con imprecisiones y tampoco se respondió a la pregunta clave, la pregunta que usted y todos nosotros nos hacemos. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó para este atentado? Vamos a ver la nota. Luego vamos a desglosar un poco este tema que ha conmocionado a todo el mundo. Luego de casi una hora de retraso de la convocada rueda de prensa y de pedirle a los medios de comunicación salir del salón para supuestamente revisar el video que sería mostrado, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional ofrecieron información sobre los implicados en el atentado al expelotero David Ortiz, entre ellas, cuál fue el precio que se pagó por la cabeza de este Grandes Ligas. Y allá en Mao se produce el apresamiento de Rolfi Ferreira Cruz, alias Sandy, quien es la persona que dispara a David Ortiz. Joel Rodríguez Cruz, alias Calamargo. Edi Vladimir Félix García, quien tiene antecedentes registrados, una de las personas que lo acompañaba era el nombrado Oliver Moisés Mirabal Acosta. Todos se encuentran detenidos, excepto una persona que tiene un apodo que le dicen el cirujano, de nombre Luis Alfredo Riva Clases, que también participó en este hecho. Pudimos obtener el arma con la que le disparan a David, la cual la habían enterrado en una vivienda. En principio, la información que ellos aportan es que le ofrecieron cuatrocientos mil pesos. ¿A cada uno? No, a quien coordinó. Sin embargo, la interrogante más importante, quién es el autor intelectual de este atentado, no fue satisfecha. Si en este momento nosotros no podemos dar mayores explicaciones, lamentablemente, pero tengan la certeza que todas esas informaciones, porque ni siquiera más 72 horas hemos estado trabajando sin descanso, tanto el Ministerio Público como la Policía, para el aclarecimiento del mismo. Las autoridades manifestaron que las investigaciones continuarán hasta aclarar este hecho que ha impactado al mundo. Vamos a iniciar con las imprecisiones. Vamos a mostrarle dos declaraciones que dieron, tanto el director general de la policía y el procurador general de la policía con respecto a la persona que dispara. Escúcheme. Allá en Mao se produce el apresamiento de Rolfi Ferreira Cruz, alias Sandy, quien es la persona que dispara a David Ortiz. Y en las últimas horas fueron detenidas cuatro personas adicionales, vinculadas directamente con el atentado contra David Ortiz. Entre ellos, el nombrado Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, quien fue el autor material del hecho. Esta es la persona que realiza el disparo contra David. Ramón Martínez Pérez Rolfi no aparece siquiera en la nota de prensa que emite la policía horas antes de las seis personas que tiene capturado. Uno no se pregunta quién es Ramón. Otra incongruencia es la que vamos a ver a continuación. Todos se encuentran detenidos, excepto una persona que tiene un apodo que le dicen el cirujano de nombre Luis Alfredo Rivas Clases, que también participó en este hecho. En la nota de prensa que emite la policía, la persona se llama Porfirio Allende de Cham. Y el director de la policía solamente señala a una sola persona que está prófuga. Sin embargo, cuando usted se va a la nota de prensa de la policía, señala a una persona conocida solamente como la venezolana, a Marcos Díaz y a un tal Alexander. Sin embargo, eso no queda ahí. El propio director de la policía en su rueda de prensa menciona a cuatro apresados. Como ya lo habían citado, se trata de Joel de la Cruz Calamardo, a Rolfi Ferreira, alias Sandy, a Eddie Vladimir Félix, alias Nata y a Oliver Moisés, a cuatro y hay seis. Los restantes son Porfirio Allende de Cham y Reinaldo Rodríguez Valenzuela. Uno se pregunta, ¿cómo es que esto ha generado tanta confusión, tanta distorsión? Y lo peor aún, a casi 72 horas no se sabe cuál fue el autor material. Se sabe que fueron 400 mil pesos. Pero yo no soy perito, yo no soy investigador, pero yo entiendo que antes de yo saber cuánto se pagó, lo primero que usted tiene que saber es quién lo pagó. Y entonces, fue un fantasma. Ignacio, hay una duda. Los medios también reseñan que hubo una conversación supuestamente dada a las 5.30 de la tarde, que a esa hora iniciaría entonces todo el plan que se llevó a cabo la noche del domingo. Y se habla de una mujer. Sin embargo, no recuerdo haber escuchado que se mencionara una mujer prófuga de la justicia dentro de las declaraciones ni de la policía ni de la procuraduría. Corrígeme, por favor. Esa es a quien yo señalo como la venezolana o la pelirrubia. La pelirrubia. Esa es una esposa de uno de los implicados. Esa es la única mujer que hasta el momento está siendo buscada por la policía de acuerdo a la nota de prensa emitida por el Departamento de Comunicaciones de la Policía Nacional. Y hay un nombre que está un poco confuso porque está prófugo, pero es casi igual que uno de los detenidos anteriormente, que si el primer nombre coincide, el segundo no. Sí, hay un tema ahí con eso. Eso es lo extraño. Fíjate, esta rueda de prensa estaba pautada para las 10.30 de hoy. Repentinamente, estando el procurador general de la República en la Policía Nacional, en el Palacio de la Policía Nacional, sin dar la explicación a los medios, esto se cae. Luego nos avisan que a las 3 de la tarde iba a hacer la rueda de prensa en la procuraduría. Sin embargo, como ustedes lo viven ahí anteriormente, nos mandan a sacar a los medios luego que estamos instalados ahí. ¿Pero bajo qué pretexto? Bajo el pretexto de revisar un video para mostrar. Sin embargo, no vimos qué se pudo haber ahí corregido. Realmente, esto tiene una nebulosa que sería bueno que el pueblo dominicano sepa la verdad, Susi, porque se está hablando de sicariato. Y esto ha tomado un auge muy fuerte el tema del sicariato, cosa que nos perjudica a nivel turístico. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por estas informaciones. Y ahora vamos a hacer el contacto con Yanela Pimentel. Está aquí con nosotros en piso. Ella ha dado seguimiento al caso de la persona que se sindicó como el pistolero, primero atrapado como solo transportista de un motoconcho. Al parecer, en el día de hoy se le conocería medida de coerción. Yanela, cuéntanos, ¿pudo darse este conocimiento? Bueno, esta tarde también se le conocería medida de coerción, pero la medida de coerción fue aplazada. ¿Por qué fue aplazada? Porque esta vez se va a integrar la parte demandante, que es la defensa de Joel López y la defensa de David Ortiz, que llegaría al país este viernes. Pero vamos a ver qué pasó hoy a pesar del aplazamiento de esta medida de coerción. Lo ideal es que para el viernes a las 5 de la tarde pueda conocerse la medida de coerción de todos los imputados al mismo tiempo. Esto genera una economía procesal increíble, porque recuerden que al momento en el que se le conoce la medida de coerción a cada uno de ellos, se determinará un tribunal control para la revisión de la medida. Si cada uno de ellos es conocido con medidas de coerción diferentes, entonces tendremos varios tribunales apoderados de este mismo proceso y obligatoriamente se solicitaría una fusión de estos expedientes, una incorporación de todos. Esto sería economía procesal. El papel que supuestamente él jugó es el que dice la solicitud de medida de coerción, según la versión de la fiscalía, que por supuesto, si ustedes han tenido acceso, se dan cuenta que nada de lo que dice la fiscalía se corrobora con las pruebas que han presentado y así se va a demostrar en el tiempo. El papel que él jugaba es una duda de por qué si vive en Santo Domingo Oeste estaba a esa hora en Santo Domingo Oeste, como si fuera prohibido que un ciudadano dominicano pueda estar en uno o en otro lugar y que eso implique ser un delincuente. Realmente, cuando analicemos todas las pruebas presentadas hasta este momento, no es verdad que él tiene implicación alguna ni pertenece a ninguna banda ni red de criminales. Me sentí mal, pero alegra dentro de mi corazón porque ya lo vi y sé que está bien. Él me dijo simplemente que iba a llevar un pasajero, por lo que él me dijo. Bueno, mi amor, él es miembro de una parada de motorita. Incluso yo le pregunté a los muchachos hoy y me dijeron, ellos vinieron y estaban ofreciendo 500 pesos, pero yo le dije que no. Entonces, ahí llegó tu hijo y él cogió la carrera. Y a propósito de la rueda de prensa que ofrecieron de manera conjunta la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, donde no se ofreció el nombre del autor intelectual del hecho, varios senadores entienden que sin ese dato no es posible conocer a fondo lo sucedido. Yo pienso que más que rueda de prensa y más que hablar, ya la policía debe abocarse a profundizar todo lo relativo a este bochornoso acontecimiento y que se tome su tiempo, pero que dé informaciones concretas y precisas y lógicamente siempre voy a estar a favor que a la prensa no solamente se le convoque, a la prensa se le habla. De manera que este es un atentado contra el país. Yo siento que también hay un gran desafío en las autoridades policiales, cuerpos investigativos, de descubrir quién fue que ordenó asesinar a David Ortiz. Más allá, ¿qué debemos esperar? Que muera un David Ortiz, un orgullo nacional. Que muera uno de nuestros hijos, el tuyo o el mío. Eso es algo que hay que romper en República Dominicana de forma definitiva. Y yo me pregunto, en razón a una situación como la que vive hoy el país, cuál es el plan, cuál es la estrategia nacional que tiene el gobierno dominicano para corregir los males a la inseguridad y detener la criminalidad. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo colaboramos con él? Los legisladores consideran que con el caso de David Ortiz se debe poner ejemplo para que no se vuelva a repetir. Y seguimos en el tema, ya que sobre esto opinó también la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño. Llamó este miércoles a los dominicanos a unirse para defender el turismo criollo. Entonces son hechos aislados que en lo absoluto impactan nuestra buena gestión como país receptor de turismo. Que en lo absoluto tienen nada que tampoco dar como negativo. Los servicios excelentes que ofrecemos como país, la vocación de nuestra gente con la alegría que sirve, con el amor que lo hace, las excelentes playas que poseemos, los maravillosos e inigualables paisajes que tenemos y que pues tenemos que seguir fortaleciendo esa imagen. Al ser abordada por periodistas que cubrieron la actividad, la vicemandataria le recordó a la ciudadanía que la imagen como país es el bien más preciado que poseen los dominicanos, la cual constituye el capital humano de toda la República Dominicana. Él lo prometió y lo cumplió. Dijo que iba a estar en el Congreso hasta las últimas consecuencias. Precisamente en esta jornada de miércoles, legisladores, seguidores de Leónel Fernández subieron una reunión ahí y al parecer se trató algo de una posible modificación a la Carta Magna. Ya ustedes saben que hablo de Leonardo Mercedes. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Susy, sorprendente esta reunión, sobre todo los seguidores de Leónel Fernández. La reunión esta vez fue fuera del Congreso, fue un glote. Ok. Una reunión de media hora, pasada a las 12 del mediodía, según los que participaron en esa reunión, fue para comer arroz, habichuela y pollo y que tocaron un temita ahí sobre la ley del partido. Pero hay que ir a un glote, a comer arroz, habichuela y pollo. Eso me pregunté yo. Hay que ir tan lejos y porque tanto hermetismo y sobre todo, llama mucho la atención, todos saben del movimiento que se produjo ayer en el Congreso de la República y esa reunión repentina para solo tocar un tema. Y sobre todo el que esté en el tapete, eso no se tocó, según ellos. Lo que sí estamos haciendo aquí nosotros hoy es compartirlo con el presidente en un almuerzo muy fraterno, con su bloque de diputados, que lo seguimos. Y nada, viendo solamente los temas que tienen que ver con la ley de partido y los plazos y esas cosas. ¿No se habló del rumor de ayer? Absolutamente, nada de eso. ¿Nada de reelección? Absolutamente nada. ¿Mantiene la reelección estar prohibida en la República Dominicana? Pero ayer, ayer en la tarde hubo una filita como la de... Nosotros estamos convencidos que el proyecto de modificación constitucional para propiciar la reelección presidencial no tiene cabida, no es posible manifestarse en la República Dominicana. Ese no es un tema de conversación. Nosotros estábamos hablando sobre temas que tienen que ver con la ley de partido y los plazos. Hasta ahora las informaciones que se han ofrecido es que 36 diputados hicieron acto de presencia y 4 senadores. Poniéndonos al día. Sabes que uno bajo este fragor permanente, político y de trabajo, uno tiene que hacer su espacio para tratar de refrescar los conceptos legales. Ya había dicho que aquí se iban a tratar nuevas estrategias para hacer una modificación. No, no, no. Nosotros vinimos a hablar de la ley de partido. Vinimos a hablar de los plazos. Y nosotros tenemos una posición, nosotros no tenemos que establecer estrategias. Nosotros tenemos una posición en contra de la modificación constitucional. Los senadores ausentes y que presentaron excusas, se registra Félix Bautista de San Juan de la Maguana y José Rafael Vargas. Muchísimas gracias, Leo. Y vamos a continuar en el Congreso de la República Dominicana. La senadora por Dajabón, Sonia Mateo, desmintió la versión de que supuestamente su sobrino Franklin Contreras está involucrado en un alijo de drogas incautado. Eso fue algo que yo no sé, nosotros no sabemos realmente ni cómo fue, qué planificaron esa acción. Y yo le digo a ustedes que ustedes mismos pueden investigar. Pueden investigar todas esas situaciones. Cuando yo estaba en un almuerzo ayer con doña Thelma, y yo debo decirte que cuando yo salí ahí, que yo vi esas redes, a mí hasta un mareo me dio. Y cuando llamé a Dajabón, el muchacho trabajando en una oficina que es agrónomo, ¿ustedes entienden? Entonces yo no sé realmente, pero sí ustedes pueden investigar todo. Ahora, nosotros no tenemos más nada que decir, sino que ya nuestros abogados están apoderados del caso. Y se van a debatir, no, no puedo decir eso, porque tengo que dejar que eso surja en la investigación. ¿Pueden investigar quién, senadora? Mis abogados más o menos ya investigaron anoche y cosas, y más o menos tienen alguna cosa, pero ya yo no puedo decirle más nada. No, no, no puedo decir más nada, pero ustedes saben cómo está este medio. ¿Pueden investigar esta senadora? No, 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 no puedo decir nada. ¿Pueden investigar esto? Es mentira, una burgal mentira, y la verdad que han querido dañar mi honor. La legisladora no quiso dar nombres de quienes se trataría o quienes tratarían de hacerle daño, porque dijo esperar que la justicia actúe. El movimiento social Basta Ya lanzó este miércoles su plataforma con más de 1.500 jóvenes de distintos puntos del país. Basta Ya tiene como objetivo luchar por un cambio positivo en la República Dominicana, libre de corrupción e impunidad. Esa es la primera tarea, derrotar la dictadura de la impunidad que gobierna en este país. Debemos poner fin a este régimen que genera privilegios para una minoría en perjuicio de los derechos de la ciudadanía, en perjuicio de nosotros los jóvenes. Y es el primer paso, es atrevernos a retomar la política como el espacio para generar bienestar colectivo. Hasta hoy, la política ha sido dominada por una lógica de mafias, pero ya no más. Basta Ya debe ser una invitación para construir una política ciudadana basada en el respeto mutuo y en los derechos humanos. El acto tuvo como invitado especial a Quique Antún, quien llevará la voz cantante en ese movimiento. La Policía Nacional atacó con bombas lacrimógenas a un grupo de profesionales del área de la agricultura que protestaban por el pago de la categorización que prometió el gobierno. A los profesionales agrícolas se les está pagando 35 mil pesos, y eso fue porque lo dispuso el excelentísimo señor presidente, creando como sueldo base. Ahora nosotros llegamos a un acuerdo que debemos estar categorizados, porque no es lo mismo un profesional que tiene 20 años y tiene maestría a uno que comienza. A Ángeles debe que cumpla con la categorización. No salgremos de la calle hasta que no se categorice el último de los profesionales agropecuarios. Aquí en Medio Ambiente hay 460 técnicos y esperamos que se les dé el mismo trato que en Agricultura. La manifestación donde participaron cientos de agricultores fue llevada a cabo frente al Ministerio de Medio Ambiente. De otro lado, familiares de un joven de 29 años de edad que perdió la vida durante una cirugía en una clínica del sector Arroyondo II de esta ciudad piden justicia por la muerte de su familiar. Sí, yo nada más sé que él se iba a hacer una cirugía, él me dijo. Yo le dije que no se la haga y él como quiera vino a hacerse. Ahora, yo no sé qué pasó ahí, qué pasó, que entonces se murió. Cuando ella entró, llamaron a las otras enfermeras y lo que hicieron es que lo sacaron a ellos para afuera, los acompañantes, y les cerraron la puerta con seguro. Y ella le decía, le tocaba y le tumbaba la puerta, que por favor, que se lo entregaran, que iban a llamar a una ambulancia para sacarlo de esa clínica y llevarle. Ellos no dejaron que se lo llevaran para otra clínica. Quizás si se lo habían llevado para otra clínica, quizás él ahora había estado vivo con nosotros. Agregaron que Manuel José se encontraba en buenas condiciones de salud, asegurando que fue víctima de una mala práctica médica por la cual exigen explicación sobre este hecho. ¿Por qué sectores aseguran que la política de género no se implementará en nuestro país? Continúa la polémica en las escuelas. La historia de Esther Castilla es digna de admirar. Con seis hijos que adoptó, se dedicó a un oficio del que no sabía nada, pero logró alcanzar sus sueños. Les respondemos en minutos. Continuamos abordando de la mano de nuestra compañera Fanny Luna en la N7 especial. Política de género, polémica en las escuelas. ¿Por qué sectores aseguran que esto no se implementará en nuestro país? Aquí la respuesta. Si hubiese sido bien intencionada, convoca a una misma mesa a diferentes sectores. Yo pienso que la gente puede estar confundida. Tienen en su cabeza fantasmas y esos fantasmas los sacan. ¿Por qué ahí no se incluye a la Asociación de Padres y Maestros? Realmente la gente no lo entiende y tiende a entender que nosotros lo que queremos es homosexualizar. Este currículum es un currículum vivo. ¿Por qué? Porque está centrado en el entorno. La escuela no puede obviar el entorno en el que el niño y el docente y la niña están desarrollando la práctica educativa y tiene que integrarla. Y en ese sentido es importante que sepamos que para eso sirve esta política, para ver el entorno en el que estamos involucrados. Vamos a tener una juventud en 10 años menos violenta, más consciente, más amigables entre unos y otros. En 10 años vamos a tener menos embarazos en adolescentes, menos niños involucrados en actos violentos, menos feminicidios. Ese es para mí el beneficio mucho más importante que tendrían estas políticas de género y de respeto entre nuestra niñez. Incluyan, vamos a incluir a todos porque son todos nuestros hijos y son los niños que van a tener que sufrir o vivir este cambio en el paradigma de la sociedad que en su efecto ha cambiado, pero que no debe infectarse ni contaminarse las escuelas, que son ahora, y como están jugando este rol, el principal caramelo que desean las doctrinas. Tanto la iglesia como esta comunidad LGBT se están apeteciendo. ¿Por qué las escuelas? Porque son el principal centro de formación. La generación, cualquiera de los dos que agarre las escuelas ahora, en 10 años va a tener su generación. Bueno, plantean que sería de mucha confusión pretender que el niño se vista como la hembra y que entonces adopte otra identidad diferente a la que tiene. Y luego hemos visto a todos donde han llegado con esas pretensiones de querer enseñar a los niños desde temprana edad otros modelos de la práctica sexual, del comportamiento sexual y todo eso. Por ahí se quiere entrar también, por el sistema educativo. No está dirigida a las mujeres, las mismas mujeres no se están dando cuenta de esto. Esto va dirigido exclusivamente al modelo de cambio tradicional de la familia. Esto va dirigido, esto es a quien más beneficia, a quien más apetece, que es el lobby que más ha financiado esta política, es a la comunidad homosexual, a los trans, a las lesbianas, que tienen una comunidad grandísima y nadie lo cuestiona. Pero es quienes más apetecen poder mordear las mentes de los niños para poder inducir un comportamiento que ellos entienden que son discriminados aquí para que en una generación sean más aceptados, por así decirlo. La orden departamental emitida por el Ministerio de Educación para que simplemente la política de género en nuestras escuelas dominicanas ha desatado diversas polémicas. Pero vamos a ver qué piensa la gente en torno a este tema, qué tanto conoce y si está de acuerdo con que sean aplicadas en nuestras escuelas. Buenas, ¿usted sabe qué es política de género? ¿Política de género? No, no te sé decir. ¿Usted sabe qué es política de género? No. ¿Qué sabe de ese tema? Bueno, la política de género busca la igualdad entre los sexos, específicamente entre el hombre y la mujer, una igualdad que nos ayude a mejorar, que nos ayude a eliminar discriminación, que nos ayude a comparar los derechos humanos de ambos sexos, para que así se hemos tratado de la misma forma y la misma manera. Bueno, política de género para mí es cuando se implementan, por ejemplo, los derechos del hombre y la mujer cuando se le da prioridad. Es un buen método para que nosotras las mujeres nos desarrollemos en el hábito laboral y es algo de opinión pública. ¿Estás de acuerdo que se implementen en las escuelas a los niños en la escuela básica inicial? Claro que sí. No estoy de acuerdo porque veo que si se forman dentro de un grupo de dos personas del mismo sexo, aunque no salgan igual, no es un buen ejemplo. Pero las dudas se han creado porque han combinado esto con el tema LGTBI. Sí. Y entonces, ¿por qué han confundido con el tema LGTBI? Bueno, porque nosotros como escuela, y lo dice la propia constitución y demás, estamos recibiendo muchas denuncias de abusos contra muchachos y muchachas LGTBI, que se mofan de ellos, los relajan. Y los más fuertes lo que hacen es que se van de esa escuela y se van para otra. Y en esa otra que llegan también los relajan y se van para otra. Y cuando se cansan de que los relajen, abandonan la escuela. Pero hemos tenido y hay muchachos que se han suicidado. Sí, es concebido que la discriminación por orientación sexual y por identidad de género está institucionalizada en el sistema educativo dominicano. En la medida que es un sistema completamente heterosexista, es un sistema misógeno, es un sistema que fomenta la desigualdad. En la medida que profesa normas basadas en la fe y que quieren mantener esta hegemonía y este poder del macho sobre la hembra. El peligro de esto no está en que enseñemos igualdad. El peligro de esto está en que cuando esa igualdad se convierte en un adoctrinamiento inducido, pues como tú le explicas a un niño de 8 años que ni él mismo ni siquiera conoce la sexualidad, que él pueda sentirse atraído por su mismo amiguito. ¿Tú no crees que eso en la mente le va a funcionar a decirle, pero ven acá, si el profesor me dice que puedo sentirme atraído por mi amiguito, quizás eso es lo normal. Puedo sentirme atraído por mi amiguito. El profesor, un adulto, me lo está diciendo. Bueno, pero ¿por qué tú no dejas que él experimente eso solo? ¿Por qué tú no dejas que él experimente con otro grandecito si le gustó la muchachita, si le gustó el muchachito? En la escuela siempre ha existido la homosexualidad, eso de nuevo de los tiempos romanos está documentado. A nosotros no nos enseñan a ser heterosexuales, pero tampoco nos enseñan a ser homosexuales. Entonces, cuando mezclamos estas cuestiones de la sexualidad, la identidad de género y la orientación sexual, realmente la gente no lo entiende y tiende a entender que nosotros lo que queremos es homosexualizar, que nosotros lo que traemos es una agenda. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el temor de los conservadores, por así decir, que se implementen estas políticas de género en las escuelas? Que las personas de las iglesias están tan preocupadas porque nuestros niños y nuestras niñas decidan ser como quieran ser. Porque nosotros decidimos ser como queríamos ser y venimos de familias heterosexuales. Venimos de una familia donde está mamá, donde está papá presente, donde tenemos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, donde no hemos visto que ninguno de ellos, ni que los varones tengan faldas, ni que las mujeres tengan pantalones. Entonces, si somos seres humanos, somos cristianos, debemos de tratar de que esas cosas no ocurran. Y eso no quiere decir que yo esté promoviendo la homosexualidad. Y me preocupan todos esos muchachos adolescentes que andan por ahí, que tienen esa condición, que ahora se ven expuestos con todo esto, esta carga, y que uno no sabe cómo le va a afectar. Y entonces, por lo menos yo creo que hay que respetar la vida de todos los seres humanos. Y me preocupa mucho eso. Como yo he dicho, usted no sabe si tiene un hijo, un sobrino, un amiguito que tiene esa condición. No va a proceder, o no va a prosperar. Ojalá nosotros que fueran dos o tres meses, pero no creo que en dos o tres meses esa política de género esté elaborada. Vamos a diseñar ese libro juntos. Porque vamos a reconocer que como personas, nosotros nos podemos decir qué somos, qué nos gusta, qué queremos. A raíz del tema de nuestro AN7 especial que hemos estado debatiendo durante esta semana, también queremos que usted participe a través de nuestras encuestas en nuestras redes sociales. Así que vamos a conocer las encuestas de esta semana. Y la pregunta específica en esta ocasión que usted pudo responder en el día de hoy fue la siguiente. ¿Considera positiva la inclusión de política de género en la educación dominicana? Bueno, les digo que en Facebook un 18% de las personas respondieron que sí, mientras que un 82% respondieron que no consideran positiva la inclusión de esta política de género en las escuelas de nuestro país. Ahí tenemos la encuesta en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y en nuestro Instagram tenemos que un 32% asegura que sí la ve positiva, mientras que un 68% siempre dice que no considera que esta inclusión de la política es positiva. Vamos a ver entonces la encuesta en la red social Twitter. Aquí las personas respondieron lo siguiente. Un 30% asegura que sí, mientras que solo un 70% asegura que no ve positiva la inclusión de política de género en las escuelas. Además, también recordarles a todos ustedes que desde ya usted puede empezar a responder la encuesta que entra en vigencia desde esta noche y daremos la respuesta mañana. La pregunta es la siguiente. ¿Llegarán las autoridades hasta las últimas consecuencias en torno al caso David Ortiz? Empiece a responder a través de nuestras redes sociales, porque queremos saber qué opina usted. La historia de Esther Castilla es digna de admirar. Con seis hijos que adoptó, se dedicó a un oficio que no sabía para nada, pero logró ella alcanzar sus sueños. La historia de Esther Castilla. Bueno, Marian Cruz fue hasta la hacienda Don Lorenzo para conocer su historia. Estamos aquí rumbo a Bonao, Bonao por la pista, señores. Vamos a conocer a una mujer impresionante en todas sus dimensiones. Estudió mercadeo, pero dijo, esto no es lo mío, me voy con la agricultura. Mi nombre es Esther Castilla, tengo 33 años. La clave de mi éxito es insistir, persistir y nunca desistir a pesar de todo. Y hacer las cosas bien o no hacerlas. Ese es el lema de aquí, de esta hacienda, de este proyecto. Y por aquí cruzamos al otro lado. Estamos en Hacienda Don Lorenzo. Y cuéntanos, ¿cuándo iniciaste aquí, Esther? Hace 10 años. Inicié aquí. Primero inicié el sembrando yuca. Y entonces después inicié el proyecto de ají. Pero ají es picante para exportación. Ok. Y la yuca? No, para el mercado local. Yuca sí es mercado local. Sí. Tú sabes que a nosotros nos encantan esos víveres, ¿verdad? Cuando llegué aquí yo no sabía nada de la agricultura. Y fui aprendiendo, me costó unos meses. Y yo me empecé a capacitar. Yo dije, yo tengo que buscar la manera de que salgamos adelante, donde no empleemos a nadie. Y buscar la manera de tener un sustento, que vivamos de eso. Y eso fue lo que a mí me despertó. Las personas necesitan de médicos y de todo, pero también necesitan un agricultor tres veces al día. A través del fracaso viene el éxito. Pero para mí ha sido un éxito porque he aprendido que eso es el punto clave. ¿Y cuál es la clave para entonces poder cosechar tantos frutos, literalmente? Hacer las cosas como van. Y entregar todo por el todo. Y apostar a que todo salga bien. A veces no me ha salido bien. Y vuelvo y recomienzo, ¿entiendes? Pero nunca perder la fe y nunca desmayar. Lo que más me marcó fue, perdí la siembra entera, porque el germinador me engañó. Yo vendí como un millón y medio. Lo perdí todo. Entonces eso a mí me marcó muchísimo, porque cuando yo confío en alguien, que tengo haciendo un trabajo casi 10 años, que él me hace el trabajo, y yo le entrego mis semillas certificadas, me dice, no, a mí se me olvide ponerlas. Que si las matas no son F1, eso uno lo siembra de vale. Y como eso son ajillas para exportación, es calidad que hay que siempre entregar, porque la calidad en esto es que habla por ti. Perdí todo. Todo. Y volver a empezar. Y volver a empezar. Y ahí te volvieron de empezar. Lo importante es vivir dignamente para mí. Y tener su dinero para cuando uno lo necesite. Vine aquí porque me tuve que hacer cargo de cuatro sobrinos míos. Pero tu esposo, ¿qué piensa de eso? ¿Igual que tú? ¿O hay diferencias? Él nunca me puso un perro de aceptada y que no, no puede tener tal muchacho, que ya son demasiado. No, nosotros nos dedicábamos prácticamente a ellos. Es una madre muy ejemplar, que nos da muchos ejemplos, nos habla de cosas como es. Es una madre muy alineada. ¿Tú la ves a ella como un modelo a seguir? A mí me gusta mucho lo que ella hace, que es una mujer emprendedora. Y esto es muy curioso de ella. Ya que yo la tengo preparada, porque yo le he dicho a ella que a los hijos hay que encaminarlos hasta donde van y que vuelen con su propia sala. Así que le digo. Yo no lo tomo como un trabajo. Lo tomo como algo parte de mi vida. Entonces, cuando ella me delega algo, yo soy la responsable de que eso se haga y de que eso se haga bien. Lo que yo necesito de ella, eso es... Y eso con ese respeto. Yo tengo, conociéndola a ella, le digo, desde el 91, por ahí la estoy yo conociendo a ella. Trabajé con ustedes en los máximos. Yo, como joven, aquí, por aquí casi nadie le ha dado oportunidad a la mujer para trabajar. Y vino un día donde yo no sabía absolutamente nada. Yo le dije, bueno, yo quiero trabajar, pero yo no sé. Y dice, ya, pero ven que yo te voy a enseñar. Y todavía estoy aquí. Para mí, trabajar con mi mamá es un éxito. Tratar a los trabajadores como si fueran su familia. Porque para mí a veces es algo chocante, ver las condiciones y... ¿Qué te choca? A veces me choca el sistema. Ver tantas personas que quieren trabajo y no tienen dónde. Porque aquí, este pueblo, no hay que... Que es un trabajo que tú vas y puedes conseguir trabajo fácil como la capital y cosas así. Las mujeres casi no tienen fuente de trabajo. Este año fuiste reconocida como mujer emprendedora por la Federación Dominicana de Desarrollo. ¿Qué significa para ti ese reconocimiento? Bueno, para mí fue algo muy emocionante y para mí fue algo maravilloso. Porque, como te digo, esa ha sido la institución que a mí me ha dado apoyo cada vez que la he necesitado. Y yo, a través de ello, he logrado muchas cosas. No solamente reconocimiento, he logrado que ellos me incursionen en capacitación. ¿Qué continúa para seguir desarrollando Hacienda Don Lorenzo? Estuve participando en la Feria Agroalimentaria. Estuve negociando con los compradores de allá, de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá. Y ellos quedaron muy bien, muy encantadas con mi producto y quedamos de hacer el negocio directo. Si es por lo que a uno le pasa aquí en la agricultura, a uno hubiese dejado eso hace mucho. Y yo vuelvo y recomienzo de la mano de Dios con Muffet. Música 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 Yudelkis Contreras pasó 18 años representando a la República Dominicana en la disciplina de levantamiento de pesas. Puso fecha a su retiro y le llegó el gran día. Hoy recibió un merecido homenaje. Hizo sentir varias veces muy orgulloso a toda la nación porque fue medallista mundial, medallista centroamericana, medallista panamericana y como comentaba ha dejado huellas que no se han podido borrar porque esos récords tanto centroamericanos como panamericanos están ahí presentes y que no han logrado superarse y que van a seguir inspirando a nuestras atletas no solamente de la heterofilia sino también de la distinta disciplina deportiva. El ministerio va a ser cambiarle la categoría del parni a entrenador. O sea, para que como el parni ya no va a ser atleta ya va a pasar como entrenadora y va a seguir recibiendo el salario que tenía. Y luego que pase la pasantía en el Comité Olímpico va a un programa de inserción laboral en una de las empresas del grupo Creso. Creo que es una gran experiencia que estamos haciendo aquí de diciéndole a los atletas que no le estamos mandando para su casa con las medallas sino aprovechando en la escuela su graduación que hizo por el programa Creso y dándole empleo. Bueno, mis planes eran llegar hasta los Juegos Panamericanos pero se complicó los dolores por un lado ya estaba ya estaba cogiendo la forma cuando ya casi estaba a un 90% de mi total me latimó una rodilla un tirón en el muslo y dije bueno, Yudelki yo no creo que puede que te dé tiempo a prepararte pero puede volver a pasar lo mismo porque ya vamos así al final de esta entrega. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales para mantenerse siempre informados a Noticias 7. Mañana a las 6 más informaciones por acá. Feliz estancia. ¡Suscríbete al canal!